Bienaventurados, misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados. Hola amigos televidentes, una vez más estamos iniciando nuestro magazine Iglesia en Misión, el magazine de nuestra Diosis de Granada en Colombia. Saluda a mi compañera Nicole. Hola padre, para mi es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes esta información tan bonita de lo que acontece en nuestra Diosis de Granada y también en nuestra Iglesia Católica. Todas las festividades que hemos tenido, tuvimos el de la Trinidad, el del Corpus Christi y ahora este fin de semana, ¿cuál es padre? La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, al cual está consagrada nuestra patria Colombia, aunque la Constitución del 91 ya no tenga ese artículo, pero para todos los colombianos Jesús sigue siendo nuestro Rey y Señor y nuestro país está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Ya estaremos hablando más adelante. Y los estamos invitando porque debemos dar el primer paso de la mano de Jesús. Sean todos bienvenidos. Señor Jesús, lo escogiste entre miles como tu vicario en la tierra. Has dispuesto en tu infinita sabiduría que Francisco venga a nuestra amada Colombia. Llenos de confianza en ti, te pedimos lo ilumines y lo protejas en todo momento. Permite que su primer paso se multiplique por miles para que todos caminemos a tu encuentro. Dios del cielo, te imploramos por este gran sembrador de almas. Dadle salud, fuerza y entendimiento para que las semillas de su palabra broten en sembrados de paz. Unidos te pedimos para que sus huellas queden marcadas en cada corazón. Amén. Recen para mí. Esa es la oración que todos debemos unidos rezar en familia con los compañeros de trabajo por la venida de nuestro santo Papa Francisco a esta linda tierra colombiana. Bueno, y entonces vayamos con la voz de nuestro pastor, el Papa Francisco, que en este domingo tiene un mensaje para todos nosotros, un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación. Y vayámonos como adelantándonos a todo lo que seguramente nos va a decir aquí en Colombia a todos nosotros con este motivo de dar el primer paso a la reconciliación. Y escuchemos a su santidad, el Papa Francisco. Voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza, para que nos fortalezcamos mutuamente en el seguimiento de Jesús. Jesús me hace mucho bien y me ayuda mucho a pensar en su fidelidad al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida. Gracias por ese testimonio tan valioso. De mi parte, quisiera transmitirles un mensaje muy sencillo, pero pienso que es importante y necesario. Jesús los quiere muchísimo. Jesús los quiere en serio. Él los lleva siempre en el corazón. Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita, lo que anhela, cuál es su deseo más profundo, como es nuestro corazón. Y Él no nos abandona nunca. Y cuando no nos portamos como Él espera, siempre se queda al lado, dispuesto a acogernos, a confortarnos, a darnos una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva vida. Él nunca se va, Él está siempre ahí. Sé que se están preparando para esta visita con la oración. Se lo agradezco infinitamente. Necesitamos rezar. Necesitamos la oración. Ese contacto con Jesús y con María. Sagrado corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Es lindo tener un corazón como el de Jesús para saber amar como Él, perdonar, dar esperanza, acompañar. Quiero estar entre ustedes como misionero de la misericordia, de la ternura de Dios. Pero permítanme que les anime también a que ustedes sean misioneros de ese amor infinito de Dios. Que a nadie les falte el testimonio de nuestra fe, de nuestro amor. Que todo el mundo sepa que Dios siempre perdona, que Dios siempre está al lado nuestro, que Dios nos quiere. Y por favor, les pido que recen por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestro pastor por esas bonitas palabras que a todos ustedes les compartimos en cada misión de este programa. Agradecemos de manera muy especial a todos nuestros televidentes, a las personas que comparten este programa a través de las redes sociales. Entonces, seguimos en Iglesia en Misión. Bueno, y entonces recordemos que este fin de semana estamos celebrando esta gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Precisamente, este viernes pasado estaba en el calendario litúrgico, pero de todas maneras, todo este fin de semana y por eso es Puente Festivo también, se está celebrando esta gran fiesta. Recordemos que el Sagrado Corazón de Jesús ha estado muy en el corazón de los colombianos. Hace muchos años atrás se construyó aquel gran templo hermoso en el centro de Bogotá, el Boto Nacional, para consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús, en un momento muy difícil de la historia y durante todo este tiempo y la Constitución antes del 91 tenía como artículo que el país estaba consagrado, pero aunque no esté en el artículo, estamos celebrando porque una consagración es de una vez y para siempre. No hay algo que se pueda desconsagrar. Todo lo que se consagra a Dios es ya para siempre y por eso seguimos celebrando esta fiesta. Así es, Padre, es motivo de alegría para todos los colombianos, es más, para las familias. Cuando uno entra de pronto a muchas casas que la tradición o la tradición no, pues esa herencia ha sido de la iglesia católica, los padres, los abuelos, todos, ellos, casa que se respete, tiene su cuadro de el Sagrado Corazón de Jesús porque todos pues tenemos primeramente pues la fe puesta en él y pues también estamos, como tú lo decías, consagrados como ya se había hecho hace muchos años al Sagrado Corazón de Jesús. Además que es una promesa de Jesús, todos los que estén cansados, agobiados, con problemas, vengan a mi corazón que mi corazón encontrarán descanso. Por eso sabemos que nuestro país descansa en el corazón de Jesús, sabemos que él nos tiene en su corazón y que tenemos es que nosotros adaptar para nuestra vida ese darse, ese donarse, ese ser amorosos como Jesús lo es y entonces por eso es que celebramos esta gran fiesta, ojalá tengamos en un altar especial ese cuadro que en todas las casas seguramente se tiene, recordemos ese jeep cargado de trasteo que hay en algunas poblaciones cafeteras, ahí aparece el cuadro del Sagrado Corazón y seguramente en muchas de las casas, en las parroquias se tiene la imagen pues que ojalá este fin de semana el motivo sea orarle al Sagrado Corazón para que nos conceda esa paz que tanto necesitamos. Y por eso Padre los invito en este momento a que muy atentos ustedes pues vean este video en el cual pues relata la historia del Sagrado Corazón de Jesús. Veamos. Meditar en el Sagrado Corazón de Jesús es contemplar el corazón abierto de Jesús del cual brotó sangre y agua. Esta devoción se extendió desde que aparecieron las primeras comunidades cristianas, pero fue desde que el Señor se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, una joven religiosa de la Comunidad de la Visitación que la devoción cobró más fuerza. El Señor Jesús se le apareció por primera vez a la Santa Francesa el 27 de diciembre de 1673 en el Monasterio de la Visitación. Luego de una serie de visitas en junio de 1675 en junio de 1675 el mismo Jesucristo le dio este mensaje He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y en compensación sólo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes. En esta aparición el Señor le pidió que se celebrase una fiesta de desagravio a su corazón el viernes después de la octava del Corpus Christi. Santa Margarita le expresó este deseo al sacerdote jesuita San Claudio de la Colombier quien reconoció la autenticidad espiritual de este pedido. Desde entonces son los jesuitas y la comunidad de la visitación quienes custodian esta devoción. En 1765 el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma y fue en 1856 que el Papa Pío IX la extendió a toda la iglesia. En 1920 Santa Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV y en el 2004 el Papa Juan Pablo II dijo a los misioneros del Sagrado Corazón que el corazón de Jesús es donde la humanidad se reconcilia con Dios. De esta manera hoy se recuerda en todo el mundo las doce promesas que nuestro Señor hizo a la Santa para todos aquellos que comulguen los primeros viernes de mes durante nueve meses seguidos con la intención de honrar al Sagrado Corazón y ofreciendo la Sagrada Comunión como un acto de reparación por las ofensas cometidas contra la Sagrada de la Eucaristía. Este año la Comisión de Conciliación Nacional llegará a las zonas veredales transitorias de normalización ubicadas en diferentes departamentos del país en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno y las FARC con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia y como parte de su proyecto pedagógico para la Reconciliación y la Paz denominado Acciones Conscientes desde el mes de marzo miembros de la Comisión de Conciliación Nacional se desplazarán hasta algunas de las zonas para llevar a cabo doce diplomados dirigidos a gestores de paz y actores del conflicto armado en Colombia. Acciones Conscientes tu compromiso con el futuro un mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Comisión de Conciliación Nacional con el apoyo solidario de la Embajada de Alemania en Colombia. Bueno, estamos mirando las redes sociales porque somos tendencia, ¿no? Así es, somos tendencia y nuestro Hackstash en este programa, en esta emisión de programa es Numeral Corazón de Jesús. Qué importante que no solamente le demos me gusta, es importante también compartir porque es una manera de evangelizar. Así es. Lo que hacemos aquí es un medio, una manera como de llegarle a todos ustedes a través de estos medios tecnológicos, pero a través de ellos también llegarle a muchos corazones, a muchas personas y esta es una obra de nuestra iglesia, los medios de comunicación tan importantes en la obra evangelizadora y por eso los invitamos para que también le den compartir y para que también le hablen a otros de todo lo que es este trabajo pastoral de nuestra diócesis de Granada en Colombia. te tengo una buena noticia. A ver, cuéntame, ¿cuál es esa buena noticia? Hoy tenemos una nueva sección. ¿Ah, sí? ¿Y eso de cuál se trata? Bueno, se va a llamar ¿en qué va la visita del Papa? Ah, qué bien, me parece excelente para mantenernos informados porque es que ya nos falta, ¿qué nos falta? Ya dos meses prácticamente de la venida porque este mes de junio podemos decir que ya se terminó. Con paro, con vacaciones, ya se nos fue julio, junio, viene julio de agosto y ahí sí viene el Papa Francisco a Colombia. Y es muy importante porque muchas personas se están acercando a las parroquias, se están acercando a diferentes sacerdotes y a preguntar ¿cómo hacemos para participar? ¿Qué se ha dicho? Realmente no se había dicho mucho porque es necesario seguir unos pasos. El Vaticano tiene que aprobar esta agenda que se va a desarrollar en nuestra patria Colombia y solamente después de que se apruebe entonces en esta semana ya se estuvo aprobando hubo visitas del Vaticano y ya se empezó a hablar ahora sí de lo que va a ser con horarios, con lugares precisos para que todos vayamos enterándonos y también vayamos disponiéndonos para ir a ese encuentro dar ese primer paso al encuentro con Jesucristo que es el Señor que se entrega por nosotros en la Eucaristía y que estará presidida por su santidad el Papa Francisco. Bueno y entonces te invito para que nos dirijamos al set donde está nuestro presentador Camilo para allá vemos Camilo quien ha estado muy juicioso hemos sido testigos de eso conociendo viendo mirando en las redes sociales preguntando cómo va lo de la visita del Papa y nos podrá nos podrá poner al tanto de lo que será esta visita tan importante y cómo podemos participar bueno bueno entonces vamos pues dirijámonos allá claro que sí la construcción de la paz en Colombia no sólo tiene que ver con los acuerdos que se realicen entre el gobierno y los grupos armados y legales la construcción de esa paz tan anhelada es un desafío que exige el compromiso real y permanente de todos los colombianos acciones individuales yo invitaría mucho a la pacificación personal de cada uno de nosotros a través del silencio interior y de la escucha sintamos toda la responsabilidad de expresarnos para proteger este proceso de paz acciones conscientes tu compromiso con el futuro un mensaje de la conferencia episcopal de Colombia y la comisión de conciliación nacional con el apoyo solidario de la embajada de Alemania en Colombia bueno aquí tenemos a Camilo a Camilo hola Camí ¿cómo estás? qué gusto saludarte bueno y Camilo es la persona el joven que nos va a estar acompañando en esta sección y que también va a estar informándonos sobre todo el acontecer de la venida o la visita del Papa Francisco Camí ¿cómo estás? bienvenido bueno muy bien gracias a Dios un saludo también para todos nuestros televidentes de nuestro magazine iglesias un saludo especial a ustedes y pues he estado todos estos días en un contacto informándome bastante de lo que sería como la de lo que será pues la venida del Santo Padre y pues espero que tengamos un trabajo bueno para presentar a nuestros queridos televidentes bueno y entonces la iglesia católica como bien lo sabemos ya ha ido dándonos algunas informaciones sobre esta visita del Papa Francisco por eso quisiera preguntarle a Camilo primero ¿cuál es la fecha? ¿dónde llegará? ¿cuál será esa primera ciudad en la cual el Papa estará hablando? sí muy bien pues la iglesia ya nos ha ido como mostrando un poco el itinerario que el Santo Padre va a tener aquí en nuestro país Colombia entonces estará del 6 al 11 de septiembre ¿sí? su primer encuentro su primera visita será en Bogotá y con un encuentro maravilloso que es hacer nuevamente la consagración a nuestra patrona que es la Virgen de Chiquinquirá entonces pues como naturalmente lo ha hecho el Papa Francisco con un amor entrañable a la Virgen ¿sí? en la advocación pues que se ha manifestado la patrona de Colombia nuestra señora Rosana entonces pues por su amor a todas las advocaciones marianas él trae desde el Vaticano una ofrenda un ramo de flores que le entregará a la Virgen que por supuesto será el cuadro original de nuestra madre de Chiquinquirá que pocas veces es bajado del altar entre otras cosas pocas veces se ha quitado de allá del altar principal de la Basílica en Chiquinquirá y que esta vez va a ser el privilegio porque obviamente la visita lo amerita claro así es exacto entonces como les contaba allí va a ser la consagración nuevamente del país a nuestra señora Chiquinquirá entonces ahí estará en Bogotá ese día pues al inicio cuando llegue pues a Colombia recordemos que siempre hay unos eventos protocolarios en el aeropuerto realmente son privados el presidente de la república el gobierno el alto gobierno las altas autoridades eclesiásticas y militares serán quienes lo reciban más bien el encuentro será con la gente tengo entendido que es en la Plaza de Bolívar en la Plaza de Bolívar que sería ya el 7 el jueves 7 de septiembre entonces allí el Santo Padre estará con los jóvenes viene en un contacto pues muy juvenil así como lo ha hecho en todas las ciudades y que a todos los jóvenes los atrae su forma de expresarles su forma de hablarles su forma sus gestos principalmente que es lo que más las selfies por ejemplo exacto y lo que pasa es que el Santo Papá Francisco es también tiene un espíritu tan juvenil tan bonito y que usa el lenguaje como tú lo decía les gusta como les habla porque usa el lenguaje adecuado para pues expresar ese mensaje que quiere dar a todos los jóvenes y lo chévere es que lo cogen muy bien lo captan muy bien exacto entonces tendrá el primer momento pues el encuentro con los jóvenes y pues aparte también con una cierta población de enfermos pues sabemos que el Santo Padre también es muy cercano y prefiere la comunidad marginada a unas comunidades que estén muy bien enaltecidas yo tengo una pregunta Camilo y de pronto se puede salir un poquito de lo que es la programación pero es que es importante hablando digamos de quién va a trasladar a el Papa digamos hablando de de lo del viaje la estadía cositas que son muy importantes y elementales y que en redes sociales se ha distorsionado un poco este tipo de información porque dice que se va a gastar un dineral y un poco de cosas que van pues atacando la visita del Papa Francisco de una u otra manera pues naturalmente la iglesia colombiana sí que es como la cabeza primordial también de esta visita porque pues primero quiero hacer un alto en eso que no es el gobierno como tal de la nación porque el Papa no viene a hacer una visita que tenga que ver exacto diplomática ni política que tenga que ver con procesos de paz lo viene a apoyar pues en su parte espiritual obviamente y viene a insistirnos a nosotros como colombianos de que nos comprometamos en ese trabajo de paz entonces su visita va a ser pastoral por ende la iglesia católica de Colombia es la que va a estar protagonizando sus viajes sus movilizaciones bueno vendrá que estará en cada una de las ciudades pero se irá hasta Bogotá para allí pasar pues el descanso de la noche que sería pues en la nunciatura apostólica que es el lugar propio pues para recibir a los papas en cada país hay su nunciatura está toda la organización propia que también es diplomática porque ante todo el Papa es jefe de estado y el nuncio apostólico vendría a ser como ese embajador en el país y por eso llegar allí a pernoctar a descansar tú me dices algo muy cierto Nicole y es como las preguntas que se ven mucho en redes sociales y personalmente a uno le preguntan bueno y es que ese poco de plata que se va a gastar en la visita del Papa estando nuestros hermanos en Mocoa que están sufriendo que no sé qué por aquí por allá pues a ver la iglesia en sí es la que se encarga también de apoyar económicamente todo este tipo de estos eventos uno y pues dos en las eucaristías que celebrará en las ciudades que va a visitar pues no se cobra nada absolutamente nada porque pues es el encuentro que el Papa viene a hacer con nosotros como colombianos y especialmente en esas ciudades más aún el país es el que se va a enriquecer primero en bendiciones sí espiritualmente claro exacto hace 31 años que no visitaba un sumo pontífice Colombia sí y entonces vamos a enriquecernos en todo lo que podría ser la parte doctrinal espiritual exacto entonces y pues aparte que como nosotros nos vamos a ver mucho más convencidos yo pienso que en esa semana va a ser en esos días perdón va a ser unos días de gracia que el señor nos va a llenar nosotros de muchas gracias y pues va a seguir bendiciendo Colombia como un país privilegiado por Dios yo lo veo así así como en las casas cuando uno recibe una visita especial y recordemos cuando nosotros éramos niños que nos gustaba que nos visitaran algún familiar ¿por qué? porque había comida especial porque arreglaban la casa porque se compraban cosas para estrenarlas en esa visita más o menos siento que es lo que Colombia debería experimentar que esta visita del Papa nos ayuda a renovar de alguna manera esta nuestra casa común nuestro país Colombia y que lo que se invierta no es perdido todo lo contrario nos queda a nosotros el Papa se vuelve a ir a Roma al Vaticano y todos estos arreglos de calles de vías los escenarios los lugares y sobre todo las experiencias de haber compartido en comunidad nuestra fe pues es la riqueza más grande que nos puede quedar bueno también quiero contarles un poco que no hemos hablado como el orden de la visita del Santo Padre aquí a Colombia y pues las fechas dimos primero que en Bogotá exacto lo primero va a ser en Bogotá porque pues es nuestro distrito capital y pues aparte que va a tener un encuentro muy importante pues también con el gobierno porque pues sabemos que el presidente estará muy de la mano de esta visita esto seguirá el 8 de septiembre pues visitando nuestra tierra llanera yo pienso que también es un momento de mucha gracia para el departamento del Meta y pues para nosotros que aunque estamos aquí en Granada pero también estamos muy cerca de Villavicencio entonces las bendiciones van a seguir especialmente sobre nuestro departamento seguirá en Medellín ¿sí? va a tener unos encuentros muy maravillosos y yo pienso que me voy a adelantar un poquitico sí para que dejemos información para los otros las otras emisiones de este programa las otras emisiones capítulos en Medellín va a tener un encuentro muy especial con los sacerdotes religiosos y religiosas pero ya les contaré por qué va a ser tan especial entonces y por último terminará en Cartagena ¿sí? el 10 de septiembre entonces estará en Cartagena visitará la Cartagena pobre la Cartagena que no es muy vista en sí por por la sociedad ¿sí? entonces visitará la Cartagena pobre y estará pues en otros encuentros que ya le tendremos para el próximo nuestro próximo encuentro porque pues hay mucho que hacer es decir hay mucho trabajo que seguir investigando Nicol y Padre entonces me pongo en esa tarea para que nuestros televidentes estén mucho más conectados con esta visita tan importante que es la del Santo Padre que es el mismo Dios quien nos da a nosotros esa gracia de que el Sumo Pontífice toque estas tierras colombianas estas tierras llaneras y no porque sea pues un personaje en sí como mucha gente podríamos decir nos podrían decir que lo vamos a idolatrar ni nada de esas cosas no porque es un representante de Cristo ¿sí? y porque en él vemos a Jesucristo y porque sus palabras sus gestos sus acciones nos acercan es a Jesucristo entonces por eso estamos llenos de mucha alegría bueno y sabemos que en cada ciudad va a tener diferentes temas para el encuentro y va a haber signos va a haber muchas cosas hermosas que tenemos que estar enterados con tiempo para que a la hora de o asistir o ver las imágenes en los medios de comunicación pues vayamos entendiendo un poco todo esto si quiere conocer más de toda esta información no deje de ver las siguientes emisiones porque Camilo nos va a poner al tanto de todos los pormenores de esta visita apostólica de su santidad el Papa Francisco bueno de esta manera entonces agradecemos a Camilo y seguimos con nuestro programa y seguimos con nuestro programa querémonos reconciliar por Dios felices los que trabajan por la paz bueno muy bien Camilo está súper piloso y al tanto de toda la programación de la avenida del Papa Francisco que importante que tenemos a Camilo que nos va a estar informando va a ser nuestro enviado especial de todo este acontecer de la visita de su santidad al Papa Francisco para que no nos perdamos nada estemos atentos miremos las redes sociales miremos pero redes sociales confiables también esto se maneja mucha información tercificada por eso él va a estar muy atento a todos los pronunciamientos de la conferencia episcopal del canal Cristo Visión que es el canal de la iglesia católica en Colombia las mismas páginas de la Santa Sede para que estemos de verdad informados y no haya confusiones ni mucho menos y más bien estemos atentos y participantes de todo este acontecer y una forma de participar padre puede ser haciendo sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Facebook porque tenemos esta sección entonces pueden manejar para la visita del Papa puede ser numeral visita del Papa y manejar la pregunta para que ustedes estén seguros porque muchas veces como lo decía ya el padre muchas veces dan información que no es correcta entonces para que usted quiera confirmar y resolver esas inquietudes en esta sección podemos aprovechar y hacerla que bueno no olvidemos el numeral de este programa numeral Corazón de Jesús Corazón de Jesús porque estamos en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús bueno hemos llegado al final desafortunadamente hemos llegado al final de nuestra nueva transmisión del día de hoy pero los invitamos para que sigan conectados a través de las redes sociales a través de los canales locales y también invitemos a otros a socializar este programa a compartirlo a poner sus comentarios también y que bueno que alguna vez pudiéramos tener algunos invitados de nuestros televidentes y que nos socialicen también actividades de las que se hacen en diferentes parroquias en diferentes dioses así es padre entonces a todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros los esperamos en la próxima emisión demos el primer paso de la mano de Jesús bienaventurados misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados misericordiosos bienaventurados y ¡Gracias!